En el primer trimestre del próximo año se prevén lluvias intensas similares o superiores a las ocurridas en el año 2010, en la que se generaron innumerables emergencias, según el director de defensa civil, por lo que la población y autoridades deben estar preparadas. Efectivamente, el ENFEN y otras instituciones científicas, técnicas, están anunciando para el próximo año lo que es el fenómeno La Niña. La característica del fenómeno La Niña es que en el norte del país va a haber un déficit hídrico, o sea, ausencia de lluvias, pero en el sur del país, donde estamos nosotros incluidos, va a haber lluvias por encima de lo normal. Entonces, lo que ocurrió en el 2010 fue el fenómeno La Niña. Entonces, esperemos que no sea así esta vez, pero tenemos que prepararnos. Según el director de defensa civil, se realiza una coordinación estrecha con las autoridades provinciales y distritales para que realicen trabajos de prevención, para lo cual se solicitó identificar las zonas de riesgo. Otro día hemos tenido unas reuniones presenciales en 10 provincias de acá de la región que están dentro de un decreto supremo de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante lluvias intensas. Se ha conversado con los alcaldes, con sus autoridades, con sus funcionarios para que se desarrollen una serie de acciones, medidas que deben ejecutarse en este tiempo, que todavía están a tiempo porque todavía no llueve, como es el tema de descolmatación, encauzamiento, defensa ribereñas, ver cómo están sus equipos mecánicos, si están operativos, si tienen presupuesto para combustible o para alquilar máquinas, ver el tema de lo que es difusión, armar sistemas de alerta temprana, implementarlos en zonas que se conocen donde pueden haber deslizamientos, movimientos en masa, huaicos, la idea es poner a la población a buen recaudo. César Chonate manifestó de que en esta etapa hay una buena predisposición de las autoridades, pero que sin embargo aún no se conoce de ningún proyecto que se esté ejecutando. Por lo menos con los que hemos conversado hay una preocupación de parte de ellos, han asumido un compromiso y están ahorita inclusive direccionando sus presupuestos para poder ejecutar alguna de estas actividades a la brevedad posible. La alerta no solamente es para provincias, sino que también para la propia ciudad del Cusco, donde ya se identificaron las zonas de peligro que merecen una especial atención. Igual, Cusco también tiene ya una evaluación, pero no solo es las afueras, es la misma ciudad, la misma ciudad, hay que ver si ya, por ejemplo, Cedacusco ha hecho todo un trabajo de limpieza de lo que es el sistema de drenaje pluvial, porque siempre arrastra suciedad, tierra, qué sé yo, y se colmata. Eso tiene que estar completamente limpio, operativo, para que funcione adecuadamente. Su sistema de desagüe debe operar igual para poder evacuar esas aguas de lluvia también y ver cómo están las infraestructuras, aquí tiene que intervenir, por ejemplo, educación, tiene que ver cómo están sus colegios, cómo están sus techos, su cobertura, en qué condiciones se encuentran, y tomar las medidas más adecuadas para evitar que se genere más daño.